¡Sale pues! ¡Vámonos recio! Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos y si tengo que ir a juntar porque si no me regañan Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco... Ni he llegado a la biblioteca, lo baleaban en la esquina La cuchillaba Ah, se ve que trae zapatos ¿Me está diciendo que soy una prostituta? No, yo me prostituyo No me molesta Me siento muy orgulloso de eso Bueno, pues estamos en un capítulo más de nuestro especial de nuestros especiales, ¿por qué soy matemática? El día de hoy... Ah, creo El día de hoy este... Ah, es que tengo que ver el micrófono y no la cámara Claro, estoy así ahorita destanteado Bueno, el día de hoy nos acompaña Dulce Es una matemática de la UAM Y bueno, ella es nuestra invitada de este capítulo que es el último capítulo de marzo pero pues los festejos, ¿no? Y las materias largos siguen un poquito después Los capítulos de que vamos a estar hablando de mujeres pues van a todavía seguir hasta buena parte de abril Entonces, bueno, pues queremos cerrar nuestro mes con broche de oro Por eso es que invitamos a Dulce Y bueno, te agradecemos mucho por venir Pues si quieres, preséntate y dinos quién eres Bueno, antes que nada, pues gracias por la invitación Ahora sí que... No es gratuita No es gratuita Por ahí están los créditos Sí, de hecho, este... Al finalizar, se cobra La cobra para la salida Exacto Le prometimos créditos Ya hablamos con tus maestros y si vienes te van a dar tres créditos La hace un directo Exacto El título corre por nosotros Sí, costaba 25 ¿Costaba 25? Creo No me acuerdo Sí, 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 corre por nosotros Si no, no somos responsables Bueno, mi nombre es Dulce María Flores Tapia Ahora sí que ya, ya Yo puedo decir que soy entre estudiante y ingresada de la licenciatura en matemáticas Pues, qué gusto tenerte aquí Y vamos a comenzar con la primera pregunta Bueno, con la primera pregunta que siempre les damos a todos nuestros invitados Invitadas Para que un grupo sea una No, ¿escuchas el podcast? Sí, claro ¿Tienes algún capítulo favorito? ¿O algunos capítulos que te gusten más que otros? O uno que no sea favorito Que digas Ese fue el más asqueroso de todo Ese no me gustó Sí, lo pueden borrar Sí, lo pueden Sí, quitan Eduardo de ese capítulo Y de todos Y de todos Ese y los que siguen No, bueno Principalmente empecé a ver los podcasts cuando vi el de Oralia Así que la motivación ahí viene ¿No? El capítulo número Creo que fue 35 Ah, este número Ahí está Hace más de 100 capítulos Más de 100 Entonces ahí Yo vi Y dije Vamos a ver de qué es Entonces ya lo empecé a ver Dije Esto se ve interesante Y de ahí pues Me enfoqué en ver Los capítulos especiales Fue como los que más me llamaron la atención De ver Las historias Cuando uno Escucha a alguien Su historia es Claro Una inspiración para ver Que uno no está tan mal Entonces O que quizás Si estás muy mal Eso no era lo mío Pero bueno Termine ahí Qué bueno Qué bueno Me da mucho gusto Como que te das cuenta Que varias personas Han pasado por Hasta las mismas dudas Que tú has sentido En su momento ¿No? De Si quiero eso Entonces Ves que no es No es único Tu sentir ¿No? Sí Cuando uno dice Es que creo que esto no era para mí O estoy tropezando aquí Y no No puedo avanzar Entonces cuando uno Escucha historias de los demás Uno dice Es que Todos los que entran por aquí Tal vez tropezaron Tuvieron que tropezar Y pasaron por esas cosas Claro En efecto Y así terminas creando un podcast Un podcast 10 años después Por contradicción Podcast Oye Pues qué buena onda Y pues nos agradece Conocer un poquito Tu historia ¿Cómo fue que llegaste A matemáticas? ¿Cómo fue? Siempre fuiste buena Con matemáticas ¿No? Cuéntanos un poquito Sobre tu historia Principalmente cuando Cuando compartimos clases Con otras Este Otras carreras Siempre la pregunta Que nos hacemos es Este ¿Por qué decidiste Estudiar matemáticas? Es que creo que Era lo que yo creía Que era bueno Yo creía Ajá Pero creía que era Yo llevaba puro 10 En la secundaria Y llegué Y aquí no era 10 Era al revés ¿Verdad? Pero si llevabas puro 10 En la primaria Y en la secundaria En matemáticas Y sí Sí Por eso digo Creía que era bueno Creía que era eso Lo que yo iba a venir A estudiar Entonces sí Fue como Estudié la primaria Sentí que ahí fue donde Me gustó la matemática Yo creía que eran Puros números Entonces yo solamente Me dedicaba A hacer cuentas Y cuentas Y cuentas Y todo salía muy bien Este Y cuando paso A la secundaria Me empiezan a llamar La atención Los patrones De cómo suceden Ciertas cosas Y las fórmulas Cómo surgen Entonces Esa era como La parte más divertida Y más cuando Había profesores Que decían Este Que nadie Este ejercicio Les voy a dar un punto Les voy a dar medio punto Entonces uno se ponía A trabajar Y Como que lo tenía Y yo era como un logro Entonces así como Que inició con puntos Esa motivación Entonces Entonces ya cuando Uno tiene que entrar A la preparatoria Nos dice No bueno Si vas a hacer Este una carrera técnica O vas a ir Este una oficial Entonces era como De no sé ni qué quiero Pero Pues yo quiero seguir estudiando ¿No? Entonces Mi primera opción Fue La escuela preparatoria Anecha a la normal Echalgo Ok Esa escuela Lo que tiene Es que Se dice que históricamente Antes Tenía como el pase Directo a la normal Y era porque El que ingresaba ahí Es porque quería ser maestro Ok Entonces sí Hubo compañeros Que tenían esa creencia aún Y ingresaron Con esa idea de Voy a ser maestro Voy a estudiar ahí Voy de ahí Me voy a ir a la normal Entonces yo No conocía esa parte Bueno Ya la conocía ahí adentro Que había esa Esa historia De que Todo el que entraba ahí Directo había para maestros Directo Pero Directo Acabas En la vida Y justamente La preparatoria estaba aquí Justo La preparatoria estaba aquí Y aquí al lado Estaba la normal Entonces Era un salto Casi Entonces Nacer a cambiar de puerta Sí Entonces este Ya estudié la prepa Ahí los profesores Sí Sí te enseñan a ser profesor Bueno hay varios profesores Que sí tienen esa Conservan esa creencia De que si vas ahí Es porque vas a ser profesor O sea ya desde la prepa Te van preparando Para Para Si fueras a ser docente Ya Efectivamente Ya te enseñan las frases ¿No? Se lo llevan de tarea chicos Entonces sí Porque Yo recuerdo que Mi profesora de historia de México Siempre nos decía Tienen que Exponer los temas Ante Ante el salón Entonces Decía Tienen que hacer Tanta cantidad de participaciones Pero esas participaciones Lo que incluyen Es que tienes que hablar Ante tus compañeros Y explicárselos Entonces Y vos Y decías a la profesora Estoy preparada Para presentar mi participación Y decías Ah bueno Párate Enfrente del salón Empiezas a hablar Y ellos Se tienen que escuchar Todos se quedan callados Y ellos escuchan Entonces Como que uno se acostumbra A dirigirse Hacia los demás Entonces Eso Bueno aparte Hay materias Que se llevan Que van enfocadas Al aprendizaje De cómo aprenden Con los mapas mentales Psicología Entonces Ahí era un poco de leer También En esa Esa parte pedagógica O sea Si te enfocaban Sí Parece que te van enfocando O sea Era una normalita No era pre-normal Casi casi No Hasta era Kinder normal Como el kinder normal Ya te preparaban Ya te preparaban Para que ya justo Terminaras de pulir Todo en la normal En la normal Ahora sí que Yo no sabía eso Ya me enteré Ya que estaba ahí adentro Me dijeron Este es el caminito Y yo Ah bueno Ya no existe el lazo Que nos une Pero ahí está El caminito Para que sea uno Profesor Y ahí Y ahí también Veías matemáticas En esa O sea si Sí Seguías en contacto Con lo que Tú decías Que te gustaban mucho Las mates Ahí seguías Con ese contacto Sí Ahora sí que La diferencia Entre una carrera técnica Y una escuela Oficial Es que la técnica Pues tienen ciertas materias Especializadas Para lo que van Y hay unas materias Que se un de tronco Que todas las preparatorias llevan Sin embargo Aquí pues Reciben otros nombres En algunas prepas Aquí era Creo que pensamiento matemático Era en primer semestre Y después Segundo semestre Era pensamiento Creo que matemático 2 O algo así La secuencia Y el tercero El tercero Matemático 3 Ya era cálculo 1 Ya se acabó No No Era geometría analítica Y Trigonometría Y ahora sí Ya venía más adelante Lo que era El cálculo integral El cálculo diferencia Probabilidad Entonces Cuando uno ya llega A la final De la prueba Uno ya empieza a decir ¿Qué voy a hacer? Ahora que llegas Sí Pero Siempre nos Cuando uno entra a la prepa Nos dicen Lo que pasa aquí Es que entran 50 Y después van Reduciendo Todo eso Dicen Pero yo sí vi Habían generaciones Que cuando vas en homenaje Y ves los grupos reducidos Dices Ah pues sí pasa Pues qué creen En mi generación no pasó eso Al contrario Creció Pues iban juntando Los que se iban creando ¿No? Sí Era un esquema piramidal Los hasta abajo La nuestra Entonces sí Ahí uno ya tiene que tomar La decisión de ¿De qué quiere hacer después? Una carrera ¿A dónde y de qué? Yo no sabía que existía La licenciatura en matemáticas O sea Yo iba con los ojos cerrados O sea Hasta este momento Tú todavía pensabas Que las matemáticas Era por hacer cálculos Y así Sí O sea En la prepa todavía uno Cuando calcula límites Solo nos hacen hacer cuentas La fórmula La fórmula Y ya estuvo con eso Si uno lo hizo bien Pues qué bien Y si queda cero entre cero Se tiene que factorizar Ah Sí Sí Entonces En ese paso Me acuerdo que Bueno Puedo decir que corrí con suerte Este Mi Los profesores que son Que nos guían Que nos dan orientación Este Organizaron una Esporientación No me acuerdo bien Cómo se llamaba Y nos llevaron a un lugar Donde había demasiadas Stamps Donde venían todas las escuelas Con todas las carreras Qué chido Te podías acercar Pedir tríticos Información Y yo iba con la mentalidad En ese momento Que yo quería ir a buscar Tríticos Información De pedagogía De psicología Y dije Bueno Vamos a ver Qué encontremos de matemáticas Ah bueno Porque te gustaba ya ¿No? Sí O sea En el fondo Ibas buscando también En casas de matemáticas Qué chido Pero yo Yo sabía que había normales Y dije Vamos a ver si hay una normal De matemáticas Para mi mala suerte Voy al stand Que están las escuelas normales Encuentro las otras materias Y digo Este ¿Hay de matemáticas? Sí Es que se acaba de ir Y tú Y dice Regresa como en media hora Y yo Como en media hora Yo ya me voy Y hasta Chalco Hasta Chalco Y entonces Ya fue como Fue como de Bueno Me tendré que irse En la información De la normal Que tenga la La materia de matemáticas Y dije Bueno ya Fui y busqué Todo el mundo regresa De esos lugares Con lleno de tríticos Como Si uno fuera a estudiar Todo eso es verdad Sí ¿No? Como Sí Yo entre mis tríticos De historia De biología ¿No? Voy a estudiar eso Es que muy en serio No No Si la verdad No Es que la informática Siempre me llamó la atención Y pues sí Regresé con tríticos De psicología Pedagogía Me acuerdo que En uno de los Están ya Para casi irme Encontré la wow Bien que lo recuerdo Era un trítico Feo De ese tamaño Feo Lo tengo enmarcado Lo tengo enmarcado Ahí vienen las unidades Y este Venían las carreras Y dije Ay aquí hay matemáticas Y me acuerdo que No sé si en la one Tiene muy pocos recursos O qué pasó ahí Yo digo Sí Tienes razón Es todo Dejamos claro Que nos deslindamos De todo Todos los cometeros Vertidos en este podcast Esto falta que era alineado Responsabilidad Nosotros hablamos a la one Y su falta de recursos Yo digo Yo en esa one Sí te creemos Sí te creemos No, sí tienes razón Me acuerdo que Nosotros no tenemos Eliceros de 50 mil pesos Y eso Se puede ser una falta De respeto Todas las universidades Tenían tríticos De cada carrera Y justo voy Y pregunto por la one Y me dicen ¿De qué carrera Tienes interés? Y digo Pues bueno Matemáticas Me enseñan el trítico En donde solo vienen Las unidades Las carreras Y me dicen Este Este es el El temario Bueno El contenido De la carrera Era un paquete De hojas Pero en particular Abren el paquete Y dicen Este es el de mar Entonces yo lo empiezo A ver Pero uno No nos daban trítico Solamente uno Podía verlo Entonces lo empiezo a ver Y veo Las materias Y bajo geometría analítica Está fácil Ya lo vi Pensamiento matemático Ya son de cuatro Pensamiento matemático Uno Dos Tres Calculo avanzado No seguramente Nada más antes Un poquito más Cuentas más largas Claro Sobre todo Veo Variable compleja Ay Esto qué es Está difícil Nos vemos Sí Vi Vi la palabra De Variable compleja Y dije Esto suena complicado Yo no voy a estudiar esto Entonces yo nomás fui Y pregunté Y dije No No voy a estudiar aquí Entonces cuando Empiezo a ver Más o menos Cuáles son El proceso de transmisión Y veo que dice ahí Inglés Y que tiene uno Que tomarse la foto Y subirla Dije Eso me da flojera Lo siento A mí me da flojera Tomarme una foto Subirla Y aparte saber Que tengo que cursar inglés Entonces dije Descartaba Hasta la vista Y Ya no quiero Ya no quiero La guanda Este También llegué A anhelar Yo ya me veía Estudiando ingeniería Matemática Dije Quiero estudiar eso Me abro la plataforma Veo que al final De la carrera Tiene dos enfoques La parte industrial Y la parte financiera Estás ahí hablando Del poli ¿Verdad? Del poli Ajá Entonces yo digo Ah pues voy a estudiar Quiero estudiar Ahí Quiero ahí Y quiero En esa parte De las orientaciones Dije Yo voy a dedicar A la parte financiera La industrial Es una muy aburrida Las finanzas Finalmente Lo cual es más aburrido De verdad Ya no lo sabía En ese momento Yo no lo sabía Ahí en la Sfem ¿No? Sí ¿Estás viendo la Sfem? Ajá Ok Directamente Entonces Se me hacía como que yo Yo ya me veía estudiando ahí Y yo quería estar ahí Entonces este Presentó el examen Es mi primer contacto Con un examen De admisión Yo misma salgo del examen Y digo No me voy a quedar Ni de broma Me voy a quedar ahí Entonces Veo que empiezan a decir Varios compañeros Que se va a abrir La convocatoria de la UAB Y dije Aquí soy Entonces me pesco Sí Entonces dije No Si no lo hago en el poli Bueno Voy a hacerle el intento A la UAB Y hago mi registro Me tomo mi foto Este Dijiste Bueno ya ni modo No pones la foto ¿Qué podría pasar? En inglés Ay bueno Vamos a verle Whatever Entonces ya Hago el proceso Y dije Bueno ya Vengo Presento el examen Y estoy ahí sentada Y empieza Iba a aplicar el examen Y empieza a preguntar Este ¿Cómo sintieron? ¿Quién ya presentó A la primera vuelta? ¿No? Y ya Yo Hay unos que dicen Y dicen Esos compañeros Dicen Es que está más difícil Este examen Y yo Escucho eso y yo No puede ser Si no me quedo al poli No me quedo al lavón ¿Qué voy a hacer? Entonces Yo trato de estar tranquila Yo sigo ahí Contestando mi examen Cuando el que aplica el examen Dice Se acabó el tiempo Entonces uno En ese momento Dice Ah bueno Empiezo a rellenar el examen Ya me faltaba español Porque me salté el español Ya no me dio tiempo Me recogieron mi examen Y yo Ya no sé Pero no les avisaron Ni siquiera les faltan tanto Me acuerdo que creo que sí Nos dijeron Les faltan tres horas No En tres horas les avisamos Creo que sí nos avisaron Pero uno se concentra Sí Entonces uno sigue ahí Conteste y conteste Y me acuerdo que dijeron Faltan cinco minutos Entonces yo seguí ahí contestando Ya cuando dijeron Se acabó el examen Voy a recoger los exámenes Se quedan con su hoja de respuesta Y yo Pues bueno Con hoja de respuesta ¿Quién sabe uno qué puede hacer ahí? Entonces ya Me faltaba español Y dije A terminar el examen Y rellenando lo que caiga Y sí Tuve mala puntería Porque el español no tuve nada Hasta eso Fue muy mala Y no latiné nada Es que era una señal De que por ahí no iba a tu ruta No Por ahí no iba O sea que si no le hubieras respondido Hubiera sido lo mismo Sí O sea estuviste a punto De entregarlo con español en blanco Sí No Eso sí La probabilidad no te ayudó esa vez No Así que no estaba a mi favor Lo cual habla bien Del diseño del examen ¿No? Porque si alguien Contesta así Tendrías que tener Poca probabilidad De que le eres a una abuela El 50% al menos Sí O sea Algo así ¿No? Así que no Yo vi que creo Varios no terminaron el examen Y empezaron a rellenar Y yo dije Bueno español ¿Qué? ¿Qué puede ser? ¿No? Yo no voy a eso ¿Español qué? Son 10 preguntas Cuando sale el mensaje No se quedó por no saberle Son 10 preguntas ¿Qué dice que diga ahí Español qué? Dijo ¿No? Solo aparece en rojo Yo aunque dice que no me quedé Yo no me quedé Yo no sabía que venía a España Bueno Esa fue mi suerte ¿No? Pero sí Ya salen los resultados Los Los revisé Y dice Fuiste seleccionada Y luego sale en rojo ¿No? Sí se espanta ¿No? Sí sale en rojo Y te espantas No mames No me quedé Ah no Ah yo sí me quedé ¿Quién da una buena noticia En rojo Sí te quedaste En rojo Y así todo bien Tétrico Y no te quedas Y te ponen tu estadística Muchas felicidades Claro Muchas veces Todavía intentaron Es un poco raro Su sistema ¿No? Sí Pero ya lo cambiaron ¿No? Ya te aparece en verde Ahora sí No te diré Ya aparece en verde Me han comentado Las malas lenguas Me han contado Que ya aparece en verde Este salió en rojo todavía ¿No? Creo que sí Tu estudiante seleccionado Sí Fuiste seleccionada Y yo No me quedé en el body Ah pero se me quedé en la guada Y que era la que no querías También No Queremos dejarlo muy en claro No la quería No o sea Si lo veías como un proceso más Tedioso ¿No? Sí porque Las otras universidades Lo que haces es que Tú vas a la unidad El día que te citan A la hora que te citan Te toman ellos la foto Entonces Si sale mal la foto Pues es el que te la tomó Ellos te dicen Sí acá tienes que subir tu foto ¿Verdad? Sí Con la solicitud Con el fondo blanco Camisa blanca Como muchos Detalles No es verdad Y luego tiene que ser aprobada Si está bien Y si no te la vuelves Exacto Pero está en casa Es más fácil Sí 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 Bueno entonces Pero imagínate que te hubieras ido a estudiar hasta allá Te hubiera quedado bien lejos La guam te queda cerca ¿Quién sabe? Sí Más cerca Más cerca que la FEM Sí Sí Más cerca Ahí La FEM está esta Esta metro paguita Imagínate y aquí De volada Bueno hubiera sido por metro Y sándwiches de Ya no sé Están dos pesos Cuatro 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 Tres Por ahí Bueno pero eh Los dos pagos de metro Equivalen a Dos sándwiches Los tres sándwichitos Y bueno Este Te quedaste en la UAM ¿No? Sí Entonces entraste a la licenciatura de matemáticas ¿Cómo fue para ti ese ese cambio de estar primero en una preparatoria donde te preparaban como para ser docente y estaba muy enfocada en ser docente a llegar a una universidad No solo no no es la universidad sino más bien llegar a una carrera donde era todo muy distinto me imagino ¿No? Que era muy distinto a como estudiaste la preparatoria ¿Cómo fue ese cambio? Pues ahora sí que por mi pontuaje me tocó pasar por cursos complementarios Ok Siento que ya después cuando uno avanza en la carrera uno ya lo ve como una ventaja porque te prepara para entrar al ritmo Es una ventaja Sí Digo por ejemplo para nuestros escuchas que Que es una ventaja que gracias a Dios no disfrute Este cuando Era cuando fui parte No digo nada más como para comentar ¿No? Para nuestros escuchas Cuando uno entra a la UAM En ciertas carreras Este Si te ven muy Hay algunos De hecho hay algunas carreras incluso es obligatorio O sea ya ni siquiera es como por el pontaje en nadie Por ejemplo Bueno en algunas carreras en química ¿No? Y eso creo que son obligatorios Que es un Es un trimestre completo Donde no necesariamente es este O sea ves currículum Sino más bien es Como nivelar a todos los alumnos ¿No? Ponerlos en un En un nivel Este de conocimientos Parejo para entonces Ahora sí El siguiente trimestre Es el chido Comenzar ya con la carrera ¿No? Eso es lo que son cursos complementarios Ajá Entonces tú entraste a cursos complementarios Y luego Pero te obligaron Tú dilo aquí claramente Haces un examen ¿No? Creo que Sí Te presentas a un examen Como de conocimientos previos Y ya deciden si te vas a cursos complementarios Yo tengo entendido que Como que los puntajes más bajos Son los que entran a cursos complementarios Yo recuerdo Pues yo ya ni sé Porque yo sé No O sea Cuando entras No me recuerdo Me preguntaron Pero yo dije No No lo necesito Cuando yo entré A hacer un examen Exacto Cuando nosotros entramos Nosotros tuvimos que hacer un examen O sea Te citan un día El examen de admisión Y luego te citan Y después decir otro día El inglés Y luego te citan A hacer un examen Como de Conocimientos básicos Como base en matemáticas Entonces A nosotros así nos tocó Contestamos el examen Y los que no Bueno Después de cierto umbral Este unos los mandaron A cursos complementarios Y otros no Yo por ejemplo No entré a cursos complementarios Y después así como dices Cuando pasó el primer Segundo trimestre Me di cuenta De cuánto necesitaba Haber entrado A cursos complementarios O sea Así es súper importante Porque te enseñan Todos los Todo lo básico Es un recordatorio Es un recordatorio Es que es un recordatorio Básico pero formal Y aparte necesario Para muchas cosas O sea Porque también Una de las cosas Que se ha hecho De esos cursos complementarios Es que Son impartidos Por matemáticos Entonces vas como Ya con rigor Ya no es de Pues usan la fórmula Y lo que les dé Ya es como de Empiezas a pensar Pero es como Con calma Y entonces entraste A cursos complementarios Y bueno Cuéntanos Como que más Que más este Viviste después Bueno Entré a cursos complementarios Y ahí fue como En donde me di cuenta De que me había metido Sí Me acuerdo que Una de las clases Que más me costó Fue Creo que se llamaba Geometria plana Ah claro Este Ya ahí te empiezan A meter Lo que es una hipótesis Y vamos a demostrar Ah sí Pues se ve Qué feo Se ve Y luego dicen No puedes usar esto Porque No se muestra Claro Es lo que quieres Demostrar Entonces Sí Fue como La primer Parte Donde dije Pues esto No se parece nada A lo que yo pensé Que iba a venir a estudiar ¿Dónde están mis fórmulas? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis cuentotas? ¿Dónde están mis polinomias? Ya venía preparando Hacer unas sumotas Así Largas Chingos números Eh bueno Totalmente ya Ya pasé Cursos complementarios Nos hacen hacer Un proyecto ahí Es como Yo diría Que es una preparación Para cuando uno presenta Un proyecto de investigación Porque ahí igual Nos dan un problema Uno lo resuelve Este es en equipos De tres Uno tiene que presentarlo Entre cuatro profesores Están sentaditos Uno lo presenta Tenemos quince minutos Y ya que pasaron Los quince minutos Vienen las preguntas A contestar Nos dan una evaluación Te están preparando Sí para todo O sea Y estamos hablando Que ese es el primer trimestre De tu carrera O sea El primero El cero El cero El cero El cero Sí es cierto El trimestre cero Pero te regalan treinta y nueve créditos O veintio Pero si uno toma Si entras con esos Sí claro Por eso te los regalan Exacto Sí Bueno no Porque si hay gente Que llega a no pasar Los complementarios Ah sí O de ahí Si los tienes que ganártelos Pero si no te los regalan No antes Y bueno Y después este Ya pasaste cursos complementarios Y ahora sí Y cuéntanos de tu carrera ¿Cómo te fue este En esos primeros años? O sea ¿Qué diferencias viste? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Hubo algún momento En el que dijiste Me voy a dar de baja de la vida? No la armo en matemáticas No me ha cambiado O algo así Cuéntanos ¿Cómo fue tu paso Por la licenciatura? Inicé con el pie equivocado Empezando con las primeras NA Ah bien Ahí se aprende Este sí Primero Mi primera NA Fue este Introducción al pensamiento matemático Bien Sí Yo no No Yo no Sí Significa que estás bien formada Wey Saqué 29 NA Al final me di cuenta Estuve hablando de que me iban de baja Pero bueno Cosas que pasan en la vida Ay Ya salí Y ahora tengo un podcast Tengo un podcast De NA A no NM No monetiza Oye pero entonces repro Esa fue así Tu primera NA Mi primera NA Así que Toda una trayectoria Con dieces Acostumada A buenas calificaciones A estar relajada Y Primer golpe Pum NA No sabes No ma Sí pero Creo que las NA Al final de la carrera NA No aprende No Te acaban enseñando más Realmente Sí Definitivamente Yo creo que en las Tal no sé Fue mi experiencia Este Donde Esas materias en las que Saqué NA Yo Son las que después Tal vez me Aprendí mejor Que en las que pasea la primera Claro Sí ya y ahí Mi segunda tropezón Porque seguí tropezando ahí ¿Te acuerdas quién era Fue el profesor de esa materia? Sí Sí pero no voy a decir No quieres decir No ¿Qué tal si lo ve? Bueno pero su curso fue bueno Pues uno cuando no entiende Y sienten que nos están dando muchas cosas avanzadas Uno dicen es que no es un buen profesor Ah ok Pero ya cuando uno avanzó Sí Ella con una base dice No si era bien mal Si de verdad si era bien mal Un profesor Así que El trimestre pasado todavía este Yo tenía un libro por ahí del profesor René Benítez Y dije Tengo que ir a que me dé la firma Ah Entonces ya fui Fui a su cubículo Y justamente esa parte Este Le comenté ¿No? Este Sentí que al inicio Nosotros creemos que todos los profesores Pues son muy malos Que Que no enseñan bien O sea que Introducción al pensamiento en matemática ¿Te dio René Benítez? No ¿No? No A mí se me dio René Benítez No René Benítez me dio geometría analítica Ah Hubo una de esta de bien chide esa clase Y entonces ya Mi primer tropezón Y dije bueno y ya Ya llevo una idea Bueno vamos al siguiente ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que ya hay cinco ideas Que como dato curioso René Benítez tiene una licenciatura en la normal En la normal superior Ajá Él es profesor Tiene su licenciatura para maestra de primaria Y de secundaria Y preparatoria Y después ya es matemático Y tiene su licenciatura en matemáticas Ajá Digo nada más como un Un dato curioso Un dato curioso Sí bueno y después Mi siguiente dolor de cabeza Que fue el que me corretió en toda la carrera casi Fue Fundamentos de Olivera ¿La verdad? Sí No Dice Sí está re fácil No 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 Yo sufrí ahí Fue como Entrar y Y ver que no daba el ancho Y decía ¿No? No es que me da risa porque Generalmente La gran mayoría dice como Cálculo Cálculo No O discretas A mí me parece por ejemplo Que Perdón Fundamentos de álgebra Es como una de esas primeras materias En las que ves Objetos muy abstractos O sea Porque empiezas a estudiar ¿No? Pues que el grupo Bueno Ni siquiera grupo ¿No? Desde antes En los axiomas de piano En los axiomas de piano Las Las de estas Este Divisiones modulares ¿No? Sí Todas esas cosas Entonces Si es como Si es complicado Al principio Porque Tú una persona Una persona Como matemático No estás Todavía desarrollado No está desarrollado Tu pensamiento Abstracto Como para Pues que Aparte Es donde ves Tus primeras demostraciones Como formales ¿No? Ya bien Estoculadas A ver la inducción Exacto Exacto A formalizar Cómo se escribe Si Es el primer encuentro real Ya así Con las mates Abstractas ¿No? Sí Es una materia bonita Pero si es complicada Sí Bueno yo Cuando la cursé Dije Pues veo Que a todo el mundo Se le facilita Y a mí No doy el ancho Bueno Pero eso es algo Una percepción Que tenemos todos ¿No? Cuando está yendo mal Que todos aprenden Y uno no Y luego pasa tiempo Y les preguntas Y no sabe Es normal No la también sé Como le dicen ¿No? Todos Sí pues yo Yo entregaba mis tareas Y yo me esforzaba Y todo Un cuatro Un dos Y ya Eso no es bueno Igual así Los exámenes Y sí me acuerdo Que ya Ya a mitad de la materia Dije No ya estoy reprobada Pues ya reprobé Dos exámenes Ya ni pasando El último La pruebo Entonces dije Ya Ya estoy reprobada Ya me relajo Y sí justamente Me relajé El último examen Casi se quedó Ocho y yo Pues me relajo más Me relajo más Me relajo más A veces Llego al 10 Sí bueno ¿Y si lo probaste? No Me gané dos eneas ahí Porque Yo dije Bueno Me preparo Para el examen De recuperación Y pues no No Tampoco Entonces ahí Entonces ahí Fueron dos Reprobadas De jalón Que ese es un clásico De cualquier estudiante Dice No Acabas de cursar Le dices No me voy a reventar El extra Y son dos gratis Son dos gratis La acabo de cursar ¿Qué puede pasar? Pues todo puede pasar Todo mal Empecé Ya después de ahí Pues Lo que fue Probabilidad Estadística Este Cuestiones diferenciales Uno Fueron como que las Que fueron Muy fáciles Muy fáciles Porque las pasé Y dije Son fáciles Ah Me veo Cuánta humildad Eso fácil No pues Ahora sí que ya me tocó A mí Cuando volví a cursar Fundamentos de Algebra Este Ya me tocó En pandemia Entonces ya ¿Copiaste? Ah ¿Copiaste? No Ellos daban más tiempo Para el examen Pero aún así Pues hay que estudiarle Es que hicieron un copiadero Ah Se cagó Sí Pero Pero tú no fuiste De ese caso No 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 fuiste de ese caso Estamos muy felices O sea Entonces a ti te tocó Gran parte de tu carrera En pandemia Te tocó hacerla O sea Digamos que la La carrera En la parte media Ay me tocó Pandemia Me tocó iniciarla En presencial Después Di el salto A pandemia Y todavía yo regresé Aquí todavía estudié En presencial La parte final Ah ok ¿Y cómo sentiste el cambio De presencial En línea? ¿Sentiste un poco más ligero? ¿Por qué? Porque lo que pasó Fue que a los que estuvieron Desde el inicio En línea Y llegaron a la parte presencial Fue un golpe Fue un golpe muy brusco La gran mayoría Reprobaba y reprobaba Y reprobaba En cambio Si estabas ya Acosombrado A la parte presencial Era como de Ah está un poco más ligero Pues siento que sí El sistema estuvo Relajado Durante la pandemia Para empezar Porque ya no tenía Que hacer un traslado Y desechando Aclaramos que ¿Desde dónde? No Está bueno Pero sí Es muy lejos Está bien lejos Y pues sí Aparte justo ya eso Es tiempo de ganancia Que puedes ocupar Para descansar Justo al descansar Ya te hace Ahora sí que El tiempo que yo usaba De traslado Pues era como Para hacer tareas Y dormías antes ¿No? Todo más Era como más relajado ¿La clase a las 8? ¿Qué son las 8? 7.59 A levantarse Desde tu cama ¿No? Aquí está la clase Prendan su cámara No, no puedo No tengo cámara No tengo buena conexión No tengo buena Está trabajando Ay no No la voy a prender Anda bien mal Mi cámara Bueno Ya ahí Durante la pandemia Ya Hubo Así que materias Que sentí Que estuvieron Sencillas Porque aparte Como yo ya estaba En mi casa Pues tomé cursos Adicionales Entonces eran como Un complemento Para mí Y de ahí Ahora sí que Como dije al inicio Mi Mi torpezón Que me arrastré Hasta el final De la carrera Casi Fue álgebra Entonces llegó Álgebra lineal 1 Ahí fue donde Torpecé Y yo diría Yo diría que Muy feo Tardé Todo un año Para poder Aprobar Álgebra lineal 1 Ok Yo digo que Si ahí En ese momento Los trases Hubieran sido Presenciales Mi regreso Hubiera aparecido Cuarta oportunidad Sí porque yo llegué Hasta la cuarta El cuarto Y en esas dificultades Que tuviste En práctico Por ejemplo Ahorita nos platicas De álgebra lineal Nunca pensaste Así como de Chin Esta carrera Es para mí Ya me quiero salir O algo Siempre dijiste Bueno no importa Sigo 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 Pues yo decía Es que Siento que no voy a terminar O sea Ya estoy estancada Aquí Yo veo Que estoy a la mitad De la carrera Y no avanzo Estoy aquí Aunque le doy Y le doy No Simplemente Mi cerebro No le entra Entonces Nunca fue la idea Como de Voy a dejar la carrera Pero yo Llegó un momento En que no me visualicé Terminando la carrera O sea Estaba ahí Pensaste Que iba a quedar Trunca O sea Dijiste O sea Yo la bastaron de tope O sea Ya donde tengan Lo siento ya Va a parecer pasante O sea Sí Hasta que me digan Ya Ahora sí que Cuando ahí vi que Yo hice álgebra lineal 1 La primera vez Y no la pasé Luego dije Vamos a hacer un Este Un segundo intento La volví a cruzar Y no De nuevo otra vez No volvió a pasar Y dije Vamos a aventarnos En la recuperación Y que no Lo vuelvo a pasar Entonces dije No puede ser Y es un golpe emocional Muy brusco Entonces Y habían pasado Y habían pasado Todas Nada más Esa estaba trabada La pasó Y de ahí en fuera Todo en adelante Y uno ya Creo que Ya estaba en la maestría Ya la terminó No sé Entonces hay muchas historias así El caso por ejemplo De Eric que vino También nos comentaba lo mismo Creo que fue en fundamentos De álgebra Igual Que en algún momento dijo Si ya no pasó esta Ya Y ya va Eric Peña De episodio 20 Sí Ah bien Minuto 45 No me dijo Justo Lo mencionó Él lo mismo O sea Que vino Eric Yo recordaba Que vino Eric Eric Ahora está siempre Nuestro pensamiento Pero es algo como común O sea Esa parte de A veces Pasar esa dificultad Y sientes que Después de eso Sí Aprendiste Pues Sí Bueno Ahora sí que Como lo dije al inicio ¿No? Cuando tenemos Esas señas Acabamos aprendiendo De tanto repasarlo Pues si un profesor Se saltó tal Tal tema Pues en ese uno Lo refuerza Y acaba aprendiendo Sí, sí Exacto O sea Ahora que ves Hacia atrás Dices ¿Y qué piensas ahora De esos cursos? ¿Si estaban tan difíciles o no? Pues no Ah, no Entonces ya aprendiste Ya aprendí Porque dije Ay, en serio Esto no podía ser Porque aparte Es curioso Que O sea Pasando álgebra Si te abre Todo el universo Que sigue Son los cálculos Ecuaciones Álgebra 2 Esas materias Se te complicaron O sea Una vez ya pasando Ese umbral De álgebra 1 Lo que siguió Se te hizo Igual pesado O ya Como que Ya se te empezó Era un poco más fácil Lo que venía Pues ya después de ahí Este Ese trimestre Dije Tengo que inscribir Recuperación De lineal 1 Entonces ya se abrió Y dije Si no paso este examen De plano Ahora sigue el sistema Me cierra todo Y ya no puedo hacer nada Entonces Yo todavía muy tranquila Me tomé ese trimestre Todo ese trimestre Me puse a estudiar Este Presenté el examen Lo aprobé Y Y si le dije A una de mis amigas Le dije Hubieras presentado El examen Y estaba muy fácil Entonces ya lo pasé Y ya vine Álgebra lineal 2 Este Tuve ahí una dificultad Pero sentí como Que ya pude lidiar Más fácil Esa parte Si no Como que Hay un punto Digo Muchos Este De nuestros invitados Y Nosotros mismos Nos pasó Así con distinto punto Que Que si sucede Que hay Como en un punto En el que ya sientes Que no vas a subir Pero una vez que subes Como que tu cerebro Cambia de chip Y encuentras La forma de entender Mejor las matemáticas Y ya Digo No todo sigue Se hace fácil Pero si Entiendes Distinto Te vas dando cuenta Que si vas incrementando Tu nivel Porque Se te hace hasta más fácil Pasar las materias Creo que el punto Crucial a veces Es como al comienzo Que viene el cambio Y ya después Como que vas agarrándole la onda A ti no te pasó Al principio era difícil Pero una vez que vas pasando Ya como que Ves el modus operandi Si uno Como que ya no ve Tan difícil Las materias Porque a uno Luego se asusta Con los temas Hasta que hice teorema Y uno empieza a ver Tantos símbolos ahí ¿Qué es esto? Entonces ya como que Uno se empieza a relacionar más Y Como que se empieza a relajar El ambiente Y ya de ahí pues Creo que El siguiente golpe que tuve Ya no fue a la hora Este ya fue Análisis matemático Ah bueno Es que esa ya es O sea es una materia Complicada Sí pues Tanto Tanto fue mi Mi sufrimiento Por algebra Que terminé Este Cruzando conmutativa Algebra lineal 3 Exacto Para Para no quedarme ahí Dije Vamos a verla Si ya Ya sufrí con 1 o 2 Ya me echó la 3 de gratis Y justamente Cuando estaba como Idealizando Este La parte de mi proyecto De investigación Pues yo Como veía Como una dificultad A la hora Yo decía Pues voy a hacer Un proyecto de investigación En finanzas En estadística Yo ya estaba ahí Como que voy a ver Con quien voy a hacer un proyecto Y finalmente pues No hice nada de eso Acabé tomando La optativa De teoría de niños y campos Y yo dije Pues yo nunca pensé Que iba a llevar esa Y cuando me dijeran Empiecen a diseñar Sus atentivas Yo dije Bueno Descarto básicas Pum Hasta la vista Y ya cuando las crucé Pues ya fue Este Muy distinto Y bueno Nos comentabas Que ya estás terminando Estás como Ya a punto de terminar O sea Como ha sido Esta última parte De la carrera Este Tu proyecto Este Como Como lo has vivido O sea Ahorita nos contaste Los inicios Y ahorita al final Como te sientes Ya eres Digo Ya eres Una matemática Algunos profesores dirían Que no Pero Si lo eres Este Como sientes ahora Ver Voltear la cabeza Hacia atrás Ver Como Justo nos platicabas Decir Yo quería pedagogía O esas cosas Y ver ahorita Que eres matemática Como te sientes Tu al respecto De Ya acabé esta carrera Si es lo que me gusta No es lo que me gusta Pues Después de todo Pues uno Cuando ya entra En un área En donde Sentía uno Que no era Uno El mejor Pues nos empiezan A atraer más Esas cosas Entonces Ya que empezamos A entender Esas cosas Nos empezamos A relajar Y decimos Bueno Creo que mi camino Va por ahí Pero realmente Pues En este momento Yo ya estoy Como muy Demasiado relajada Porque Este Yo ya acabé Los créditos Y todavía Te ve este Le eché un Montoncito Por ahí Y le dije Pues vámonos De oyente A teoría de galvo Entonces estoy En esa clase Pero justamente Una de las cosas Que yo le comenté A uno de mis amigos Era de Este Se ve O se siente Ya El ambiente Muy distinto El ser El alumno Que está inscrito El que depende De esos créditos Claro Que el que ya está ahí Por amor Por gusto Exacto O sea Te sientas Y ya la información Te entra Y cuando eres alumno Era como de Tengo que poner atención Porque va a venir En el examen Ya viene el examen Entonces hay que estudiarle Y Pero es más como Claro Al final Yo que siempre estudiaste Matemáticas por gusto Porque nadie se mete a mate Por 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 otras cosas Pero al final Ahorita ya lo estás haciendo Desde una parte De que ya no estás obligada A hacerlo Efectivamente Y ya es por Por puro amor No y por ejemplo Aunque estás inscrita Como oyente Presenta los exámenes Las tareas y demás O tú Te dijiste al profe Nada más vengo a escuchar Yo no voy a presentar Exámenes O si te va a echar la mano Digo para saber también Cómo vas Y qué tal No pero ya terminó Para saber cómo va O sea Ah ok Hacer exámenes Solamente para 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 si estoy Ajá Si lo estás haciendo O sea Que tú no hiciste eso Amiga Pues La materia La materia no tiene En su evaluación Tareas Ah ok Hay tareas morales Ah ok Que cuando entran a la carrera Dicen ¿Esa es tarea moral? Uno dice Ah no califican Y busca todo en internet ¿Qué es una tarea moral? ¿Cómo entregar la tarea? No voy a tener suerte ¿En qué formato va la tarea moral? ¿En dónde se entrega? ¿En dónde se entrega la tarea moral? ¿En qué plataforma se sube? No pues ya Así que como es tarea moral Pues ya Depende de uno Si quiere en verdad Hacerla Si uno quiere Que el profesor nos dé Retroalimentación Y pues creo que la parte De los exámenes Es como opcional Porque como es un grupo Muy reducido Si Pues o sea Hacer un Calificar un examen más Un examen menos No Ya no es nada Ajá Oye Y me gustaría preguntarte Después de todo esto Pues ya Como dicen ellos Ya es finalmente Una matemática ¿Qué sigue para ti? ¿Qué piensas hacer? ¿Piensas seguir estudiando matemáticas? ¿Te gustaría ser docente? Porque en algún momento Ibas Pues parecería que tu ruta Iba a ser para ser docente Docente de matemáticas No sé ¿Qué sigue? ¿Te gustaría seguir estudiando? Pues Cuando Cuando tuve que decidir Qué carrera estudiar Y ya conocí Que existía la carrera De matemáticas Este En un momento dado Si dije Pues quiero ser normalista Ok Pero En mi mente Este Empezó a hacer la pregunta De Bueno y si no soy buena Sino docente ¿Qué voy a hacer? Es que esas son O qué tan si En la vida Hay muchas cosas Que a veces pasan Entonces Este ¿Cómo puedo abrirme Más las puertas? Aparte de Tener esa parte De docencia Entonces dije Bueno hay que estudiar En la licenciatura ¿No? Nos abre más Más campos Aparte de ser docente Uno puede hacer más cosas Entonces Entonces La idea Empecé a hacer proyectos Empecé a hacer proyectos Empecé a profundizar En teorías Este En temas de teoría de Galois De anillos En los campos En los campos En los campos En particular a mí Lo que más me llamaba Al inicio Pues eran Encontrarle un polinomio Raíces Ese es como Mi mayor motivación Fue raíces Entonces Fue cuando ya le empecé A ver el lado ¿Qué tal si intentáramos Hacer Este Un Una maestría En matemáticas Puras Entonces Está ahí la idea Entre hacer Aplicadas o puras Y ya tienes Más o menos Pensado Dónde vas a hacer La maestría Todavía Ahorita está Lo quieres pensar Más O sea Voy a ir Voy a cambiar Voy a quedarme en la UAM Voy a irme a la UNAM O a otro estado O a otro país ¿Algo? Pues como que El primer flecha Lo tengo aquí Para la UAM Este No he pensado Con Como que Mucho Mucho Este Detenimiento Detenimiento En otras Este Instituciones Ya Pero el La primer Como opción Es la UAM Muy bien Y este Ahora sí que Ahí vamos a ver Nos echamos un volado En cual Aplicadas O puras Que cualquiera De las dos O sea Cualquiera de las dos Tiene beca Es una buena motivación No pero digo Cualquiera de las dos Puedes hacer Digo Aunque el perfil Se aplica Con ajit Con ajit Con ajit Este pues Cualquiera de las dos Es una excelente opción Eh Bueno una pregunta En tu Durante tu Como llegaste Como llegaste A este Este Durante tu Tu transcurso En la universidad Alguna vez notaste Eh Esa disparidad De género Así Que No sé Va a sonar muy feo Pero que te discriminaran Por el simple hecho De ser mujer Que hubiera maestros O compañeros Mismos tuyos Durante tu O sea compañeros Porque obviamente No puedes ser tu amigo ¿No? Alguien que te diga Eres mujer No estás aquí Pero No llegaste No llegaste a conocer Gente así como Nefasta Al final del día Que tuviera esos comentarios Como Feos O sea El hecho de que Hubiera mujeres Estudiando matemáticas O por el contrario Tal vez Este Tuviste otra experiencia ¿No? En ese sentido O O fue O ni lo notaste Justo fue como Bien imperceptible O te sentiste extraña Siendo matemáticas Pues Siento que Fue como equitativo Porque Este En cursos complementarios Pues yo sentía Que éramos Este Equivalentemente Lo mismo Entre mujeres Y hombres Y ya cuando entré A las materias De tronco Lo que sí veía Es que Los No sé Si eran más estudiosos O no sé Pero los hombres Cuando daban puntos Ahí estaban Muy presentes Y este Pues Nunca vi como Un disparejo Yo siento que Más fue En los Cursos más avanzados Cuando fueron notativos Ahí ya depende Del gusto que tengan Y sí En particular Hay Este Otativas En donde hay Casi puro hombre Que le llama la atención Por ejemplo Este Criptografía Éramos como 10 Y de esos 10 Solamente 12 éramos mujeres Entonces creo que ahí La cuestión es ver Los gustos que tengan Pero de inicio Sí como que éramos equitativos Y en cuestión de profesores O sea Te tocaron igualmente Más profesores hombres O hombres y mujeres O más mujeres que hombres Creo que Creo que fue al par Bueno así que Haciendo cuentas Más o menos Entre materias Pues sí Creo que fueron al par Porque Había entre meses Donde sí tenía Casi pura profesora Y en otros Donde tenía Casi puro profesor Pero se compensaban Digo Hemos Hemos notado Nosotros En algunos otros Este Especiales Sí cuando hemos platicado Con otras personas Que digo A mí me Me guía la atención Que justamente Estas áreas Que Bueno Lo hemos platicado En muchos En muchos capítulos También Como al principio Eran puros hombres Se han ido abriendo Y ahorita Incluso llega a ver En algunos Como dices En algunos grupos Tal vez por los gustos Lo que sea Más presencia de mujeres Que de hombres Y lo cual Está muy bien Bueno A mí me gustaría Hacerte dos preguntas Ya para yo terminar Y es Una de ellas Es Ya se me fue ¿Qué haces dulce Cuando no estás Haciendo matemáticas? O sea Esa es una ¿Qué haces además De las matemáticas? Es otra que es la misma Dice Y la otra es Es otra Pero suena igual Reciclada Yo puedo responderla Con una sola Y la otra pregunta Es ¿Qué cualidades ¿Tú crees que cualquiera Puede estudiar matemáticas? ¿O crees que Las personas Que estudian matemáticas Deben de tener Algunas cualidades Específicas? Ahí fueron tres Pero ahí Pero ahí Por transitividad Se contestan dos Ah Aprendió Este Pues fuera de De las cosas De matemáticas Me gustan las películas Me gustan las series Entonces ahí Ah tú sí ves series Yo ahí me Yo creo que Encontramos mi reemplazo Ella sí tiene referencias No Sí Me gusta mucho eso Entonces cuando yo Veo este Tenovelas Series Me gusta seguir Y ya la vi Pero vamos a verla otra vez Ves Betty la fe Ah No Qué mal Qué mal Este Siento que Parte de mis Tiempos Este Que no hago Matemática Pues creo que Me dedico a cosas cotidianas Este Una de las cuestiones Que en mi casa Decimos O que dicen Es que Cuando no vengo A la universidad Vine a enseñar Las vacaciones De mis De mis papás Porque nos toca Hacer En qué ser Nos toca Por ahí Ya saben Entonces Esas labores La comida La comida La lavada Ah Claro Entonces uno Como que regresa A la normalidad Donde uno No hace nada Con matemáticas Y Que si vamos Ahí a un lugar Bueno vamos Para allá Este Pero sí Creo que la matemática Está siempre ahí presente De algún modo Cuando a veces Este Uno de mis Pasatiempos Es este Resolver su docu Entonces Ahí está la matemática Aunque no Indirectamente ahí está Este ¿Cuál era la otra pregunta? Ah Que si todos pueden estudiar matemáticas O necesitan algo especial Este Siento que Gustoso Creo que no necesitan Una cualidad Intelectual Particular Creo que lo que se necesita Es ser apasionado De las matemáticas Ser aferrado A que Si quiero estar aquí Bueno Es Es un Tanto difícil Pero hay que darle Es como Necesitas a las personas Que regresan cinco veces Con su ex ¿No? Así de aferrados Aferrados Vamos a quedarnos aquí Aferrados Dice No No doy el ancho aquí Y nos cambiamos ¿Y qué tal si nuevamente En ese lugar No damos el ancho Y nos vamos Entonces vamos a estar Salte y salte Eso es como una Creo que un buen mensaje Que debería Darle a todos ¿No? Porque hay quien dice Es que esto es difícil Y por eso me voy Y no nomás lo aplican En la En la parte académica Sino cuando Ya cuando sales a la Yo digo ¿No? Tal vez no salgo a la parte La buena Pero bueno Vamos a hacer La que dice Ya la conocerás Este yo digo que Cuando uno llega A la parte laboral Es como de Es que esto no me gusta hacer Pues me voy a otro trabajo Y es que también Esto no me gusta Entonces vamos a A darle a otro trabajo Entonces a veces También cuando uno llega Y llega a la parte baja De un trabajo Uno tiene que trabajarle Trabajarle para subir En algún momento Claro ¿Estás escuchando Miguel? Porque yo sí Y por ejemplo Una pregunta obligada También Cuando tenemos invitado Es Para ti ¿Qué son las matemáticas? Dulce ¿Tú cómo definirías Las matemáticas? Justamente Esa fue una pregunta De ¿De examen? De examen Este Bueno Casi examen Este En una Hay una notativa Que se llama Historia de las matemáticas Y una de las tareas fue Que definiéramos Si las matemáticas Son una ciencia Entonces cuando uno Se empieza a meter Ahí en Google Y dice Matemáticas como ciencia Hay quien dice Que sí es una ciencia Hay quien dice Que es un lenguaje Porque al final de cuentas Manejamos toda una simbología Y empezamos a hacer Interpretación ahí Este Pero Viene siendo Pues como una fusión Entre ciencia Y un lenguaje Porque dentro De las ciencias Se maneja un lenguaje No precisamente Se hacen experimentos Como las biológicas Pero al final de cuentas Hacemos comprobaciones Entonces Puede ser una ciencia Para mí Ok Ok Pues Algo más Que quieres decir Antes de terminar el capítulo Al Un consejo A A las Futuras generaciones Que Van a entrar a matemáticas O O algo que quieras Contar Contarnos Para Despedirnos El día de hoy Pues Bueno Una Como tipo Anécdota Que yo tengo Es que Ya en ocasiones A varios Se las he contado Pero Cuando yo iba A la secundaria En ese entonces Pues uno No estaba involucrado Con celulares Lactos Todos los dispositivos Como tal Entonces Dentro de mis pasatiempos Era como Llegaba a mi casa Agarraba el libro De matemáticas Lo abría Si podemos saber Que no sale Hoy Entonces Me ponía ahí A revisar La teoría que venía ahí Entonces vamos a resolver Entonces ya que resolvía Llegaba en algún momento Dado Que el profesor decía Vamos a hacer tal página Y yo Ya la resolví Entonces ya era como El profesor Como Ok Te voy a revisar Y te vamos a poner más ejercicios Y era como Profesor Ya acabé Entonces Más ejercicios Entonces uno se acaba Como que se enamora Más cuando uno No sale las cosas Pero igual De igual modo Cuando uno tropiza Realmente uno nunca sabe A qué se va a dedicar Uno piensa que uno No se va a dedicar En lo que Más tropezamos En lo que Parece que no Que no damos Nada Entonces Sí hay como que Las Las generaciones Más pequeñas Aunque crean que son malas En algo Realmente uno nunca va a saber Si uno va a tener una mal Una vez una profesora Aquí de la UAM No diré nombres Pero esa Pero esa Esa profesora Este Una vez En una clase Que tenía que ver Con cosas de estadística Este Nos dijo Ojalá y nunca dependan De la estadística Pero no los dijo Porque Después de varios trimestres Este Casi un año De haber llevado Esas UAS Pues A uno se le va a olvidar Un poco Los contenidos No de todo Porque ya tenemos noción Pero si nos dijo Ojalá y nunca dependan De la estadística Entonces Realmente Creo que en la vida Hay que prepararnos Para todo Claro No 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 más para las cosas Donde nos enfocamos En la vida Sino Hay más cosas Que uno no va A saber Una de mis experiencias Que yo si se las puedo Ahora si Si la ven Por favor Hagan mi caso Este Un consejo Un consejo que si daría Es Aprendan más de una forma De venir a la universidad Aprendan Aprendan Esos si son consejos Prácticos Rutas alternas Muchachos Rutas alternas Es algo que Si uno no lo vive A veces uno no No sabe que va a pasar eso Pero Me acuerdo muy bien Cuando yo estaba En introducción Al pensamiento matemático Este Yo tomo el transporte En En Santa Marta Resulta que hubo Un Creo que era paro Paro desde De los De algunos Pasó ahí Y no había transporte Entonces Cuando Te quedas con la idea De que esa es la única manera De llegar Tú dices ¿Qué voy a hacer? Entonces Lo primero que se me vino A la mente Fue Pues me regreso A mi casa Pero Paco no era un día En que nos hacían Una evaluación semanal Entonces dije No Yo tengo que llegar Y entonces Me acuerdo que Uno de mis compañeros Este Que Que sabía más del metro Más que yo Si sabía Este Le llamo Le digo Oye No hay transporte ¿Cómo? ¿Cómo le hago? Me dijo No te preocupes Tú ve al metro Ahí te espero Entonces Él me enseñó Una ruta No Una ruta distinta Pero sí Fue como De las experiencias Que Que me tocó vivir Este Ya estudiando aquí El agua Y yo sí digo Hay que aprender Más de una ruta Tanto de ida Como de regreso Sí Muy bien O sea Una demostración Puede tener Muchos caminos Ahí está Ahí está Y el mío Resultado Eso Pues Dulce Te agradecemos Muchísimo Por haber estado En Por Contradicción Podcast Por compartirnos Tu historia Es un gusto Es un gusto Para que acepten El público O matemático No Bueno Es que Cuando hicieron El podcast El 137 Yo lo estuve esperando Para que lo subieran A ver A ver ¿Quién estuvo En el 137? A ver si ahorita Fue el 139 El 138 Marlisha ¿No? El 137 De la doctora Marlisha Bueno Yo estuve esperando Que apareciera Ese podcast ¿Es tu matemática Favorita De la doctora Marlisha? Yo digo que sí Porque siento que Siempre Como me tocó Tomar Las últimas Otativas con ella Sus clases Son muy relajadas Para mí Entonces siento Que dentro de esa clase Está la motivación Me sigan Si pueden Entonces Siento que Es algo muy ameno Ahí Pues qué chido Pues nuevamente Ah Mis redes ¿Verdad? Nos gusta No No Pueden encontrar En Facebook Como Katnincftpita En Instagram Como Katnincftpita Uno Uno Dos Dos Uno Módulo 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 Dos Muy bien Así es uno Y en Twitter Como Ganas Eso no Eso no No Ya le hiciste CX ahora Pero bueno Pues si llegaron Hasta esta parte Les agradecemos Muchísimo Les pedimos Que nos sigan En nuestras redes Sociales Manita arriba Todo eso Manita arriba Compartan Comenten Y muchas gracias Por escucharnos Si quieren Formar parte De los Patreons Están los links En la descripción Y Sería todo Por estas Sus redes Sociales Muchachos Antes de irnos En todos lados Como Cristóbal A mí me encuentran En todos lados Como Miguel Más Me encuentran En todos lados Como Edunumano Más Al podcast Lo encuentran Como Arroba Por Contradictio Y pues Aquí andamos Todavía Celebrando A las Míjeres Cuídense Mucho Chao